Bueno, por hoy ya terminamos, venimos saliendo de la radio, que está allá atrás, vengo por la P. Sánchez, la Prisiliano Sánchez, y nada más quería una breve plática, miércoles traigo una gripa de esas rudas, pero bueno, espero que, ahorita por eso estoy aprovechando que está el solecito, que no tengo necesito traer suéter, porque al rato, al rato sí, se va a necesitar, aquí mira por donde vamos, por el colegio Guadalupe Victoria, y aquí voy a llegar a, es que dicen que siempre tomo lo más de allá del centro, bueno, ahora acá, esta es una por la que camino, porque llego aquí, a la vuelta, a un mandado, como dicen, un mandado, a un asunto pues, y bueno, pues, siempre platicarles algo bueno, ya lo he hecho un poco, ¿verdad? Y bueno, ya lo he hecho un poco, ya lo he hecho un poco, ya lo he hecho un poco, así que bueno, así, aquí es el boulevard, y bueno, así, va a llegar, nada más, le voy a dar un volteón, hacia el cerro, a ver si alcanza a ver, el cristo, para allá.